Hola, su querida María, con el punto de presión del día, hoy te voy a enseñar el punto que se llama estómago 5 que te ayuda a adelgazar, sí, el punto que te ayuda a adelgazar, te voy a enseñar cómo encontrarlo en el mentón donde termina la oreja, donde hace el ángulo del mentón y donde termina el mentón, aquí, a medio camino, justo a medio camino, puedes hacer así, con los deditos a medio camino, si buscas verás que hay una hendidura, es un punto donde duele, si te apretas ahí y haces círculos en el sentido de las hojas del reloj, círculos horarios, esto va a acelerar tu metabolismo, y te va a ayudar a adelgazar, duele un poquito mientras lo haces, pero te ayuda a adelgazar y si tienes hambre por comer o si tienes ansiedad por comer y no es hambre de verdad, te apretas aquí y también te ayudará a no comer por ansiedad, quieres más puntos como esto, quieres más trucos, visita el finaldelasdietas.com o joaquinamería.com y ahí te regalo mi libro gratis de cómo alcanzar tu peso ideal sin hacer dieta, joaquinamería.com o el finaldelasdietas.com